Se trata de Raúl González III, de 41 años de edad. Fue sorprendido por agentes federales al sur de la ciudad de Escobares, en la calle Cindy Avenue, muy cerca del Río Grande. Autoridades nos cuentan que el conductor protagonizó una persecución que terminó en una zanja y con su arresto. Cuando llegamos nosotros nos vamos dando cuenta que era un mueble de la ciudad de Roma. A lo que va la investigación nos dimos cuenta que el chofer estaba trabajando en tiempo de trabajo y estuvo moviendo o levantando más bien los documentados por el río. Estos hechos se registraron alrededor de las 11.30 de la mañana. Se concretaron varias detenciones. El señor junto a los documentados están ahorita detenidos por la inmigración. Eran tres inmigrantes, uno de Guatemala y dos de México. Y junto al chofer, que es ciudadano americano. El oficial Jesse Álvarez nos ofreció un pequeño recorrido por el corralón de la policía. Y es que aquí se muestra esta camioneta con el logotipo de la ciudad de Roma, que quedó confiscada. El oficial Álvarez nos relató que este caso es algo inusual y dijo estar sorprendido. Sí se había visto esto con los muebles croneados, pero un mueble de trabajo, o sea, que usan los muchachos para trabajar, con todo el chofer, en horas de trabajo no se había visto. Y bien, compañeros, por su parte, la ciudad de Roma, el ayuntamiento, emitió un comunicado explicando que no brindarán un comentario en relación a este arresto, pero destacaron que no aprueban ninguna forma de actividad ilegal por parte de sus empleados y que están cooperando con las autoridades en dicha investigación. Soy Santiago Rodríguez, en vivo, para Telemundo 40. Gracias por ver el video.